Muy buenas a todos, Pistachitos Salados Asesinos, estamos en un nuevo vídeo de Assassin's Creed Liberation HD, vamos a por nuestro objetivo... Somos una señorita... No entiendo que... Te rompes el corazón, señorita... Te rompes el corazón, señorita... No te irás tan fácilmente la próxima vez... ¿Ya? ¿Ya? Pues me lo da mierda de misión... Me lo da mierda de misión... No hay más misiones de señorita... Señorita... Está esta aquí... Pero es que no sé cómo hacerla... ... ... ... Le podré dar. No, no me deja darle. Subir ahí tampoco. Pues nada. Hola. 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 ¿Nos puedo mandar a hacer algo? En plan, ataca... Ataca a este, parte de los dientes de este otro. No se puede, pues nada. Pues nada. Vamos a cambiar a la de ropa y a la siguiente misión. No, 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 no. ¡Pum! ¡Ugh! 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 ¡Salutación! ¡Ugh! 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 ¡Ay, pobre diablo! Este se le haya enamorado. Pero un momento le salgo. Y ahora cuando le salga un esclavo va a ser... ¡What?! ¿Dónde está mi amada? ¿Mi amada dónde está? ¡Ah! ¡Han engañado! ¡Ah! ¡Han engañado! ¡Así que nada! ¡Apú! ¡Uh! ¡Isabar en miamado? ¡Ah! 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 Vale, se ha cambiado de... Entonces no sepa que cojones, me he cambiado de ropa Pero bueno Papá, estás a los pies de la muerte Hola ¿Qué ha dicho el médico? No te preocupes, ma chérie Solo es... ¡Papá! Querida mía No me mires así Entre tu preocupación y el tónico de tu madrastra La maladie duele menos que la cura Oh, Jan Siempre has protegido tanto ese medallón Yo siempre he lamentado que... Aveline Lamento tener que interrumpir Pero necesito tu ayuda Es urgente Por supuesto Te quiero, papá Es por un esclavo George Le prometí que podría escapar al norte Pero durante la fuga lo descubrieron unos soldados Está escondido, pero... Por favor No hay nada que puedas hacer Con tu negocio prosperando y tus contactos en el pantano Uy Le pondré a salvo Con la máxima discreción ¿Por qué me da estas templarias? Sniff, sniff ¿Se ha cambiado de ropa de asesina? ¿Se ha cambiado de ropa de asesina? ¡Ay, mis patitas! ¡Ay, mis patitas! ¡Uy, mis patitas! ¡Ah! ¡No se puede usar el látigo de un efecto normal! Pues no sé cómo hacer bajar a los que están aquí arriba. Mira, este por ejemplo sí que puede llegar. Aquí hay unas escaleras. ¿Por qué aporta tal desafío? Aunque no sé si la muchacha puede... la damita puede subir escaleras. ¡Ah! 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 ¡George! ¿Sí? Ven conmigo. ¿Qué? Rápido, se están acercando. ¿De dónde ha sacado una espada el Power Stone? No luchas contra la Guardia. No luchas contra la Guardia. ¿Quién eres? ¿Qué eres? Venga, ángeles, venga. Nadie dijo nada acerca de Ángeles Vengadores, ni de... ¡Vamos! El pantano es seguro. ¡Vamos! 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 Pues nada, siguiente misión feja. No sé que haya aquí algo. Que yo creo que no. Ni una misión. O sea, por aquí se ve el pantano también. O sea, a Blin le importa un carajo la... La enfermedad del padre. O sea, a Blin le importa un carajo la... Pues está en la mierda de... En la autoridad. O sea, aquí me veo un guardia ahora mismo... ¡Hola! ¡Ey! ¡A por ella! Por si acaso. Ataque preventivo. Eh... Ataque preventivo. Me debería cambiar de ropa todo esto. Ahí tenemos el vestidor. No. 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 Las manos más largas tienen. Yo creo que fuera una buena hacha a la mierda de cuchillas. Pienso que en los primeros juegos llevan los pases enteros usando solo las cuchillas. No, no, no. No, 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 no. No, no. Lo dejo del cofre. Basura de recompensa. Bueno, ya que había aquí un paciente de estos enfermos, y digo que no vean, ¿eh? Y aquí se lo veo carteles. ¡Van a forras de carteles! ¡Carteles por todas partes! ¡Ay, qué grande! Si voy a estar por aquí, no sé, aquí ponía que había un tío de estajo con fiebre. Y si el juego dice que por aquí hay un tío con fiebre, es que hay un tío con fiebre. ¿Ves? ¿Ves? ¡El fuego lo dijo! ¿A qué me va a meter el fuego? Igual con suerte hasta hay un cocodrilo por aquí. ¡Vamos! 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 ¡No te muevas! ¡Que es la medicina! ¡Es la medicina! La medicina moderna es así. La medicina moderna es así. ¡Vamos! Me tengo que aclar... Me tengo que aclarar... Me tengo que aclarar... ¿Por qué de Sarai que es enfermera? ¿Que qué le parece este... ...este método para curar pacientes? ¿Qué le parece inflar a hostias con los pacientes? ¿Tengo que preguntar? Ahora sí... Vale, por aquí no veo nada de cocos... 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 Perdón. ... Yo digo muchas veces... ...no me da tiempo a... ...a taparme nada... ¡Es imposible! Vale, por aquí no hay nada... ...¿Por qué no se ha hecho eso? No sé... Vamos ya a... ...a la siguiente misión... ¿Qué es eso? ¿Ukelele o como se llame? En el pantano. Patriotas. Uy, ya sabes, del norte. Rebelió, agitación, etc. Una oportunidad comercial con otro nombre. Pero por algún motivo, los soldados españoles intentan robar los suministros. Esto me resulta muy familiar. ¿No pensarás? Oh, yo nunca pienso. Ah, qué bien. Ah, ya lo pienso. Si George y yo os ayudamos con vuestro problema de soldados españoles descontrolados, ¿lo llevarán vuestros amigos al norte? Si quieren más suministros, aceptarán. Bien, vamos. Tengo que, tengo un aliado ahora. Por fin. Por fin. Usa solo... Tengo que proteger esto, la barcaza. Y solo puedo usar armas cuerpo a cuerpo. Y la barcaza tiene que sobrevivir más de un 50%. Nos atacan! Adiós. 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 Nada, pues. Pues. Pues, 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 pues. Lo reiniciamos. Sí, no. No había leído lo de nadar. Ay, mira, ahora... Pero ¿por qué me cambias de ropa? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que tiene tres cosas. No nadar. Solo usar armas cuerpo a cuerpo. Nos atacan! Nos atacan! Vale. ¿Qué lele nos ayuda? ¿A matar? Bueno, que lele. Ahí hay más. ¿Qué lele dispara? Vamos, ¿qué lele? Hay un puesto de avanzada. Despejalo antes de que nos vean. Y ya... Voy a ir. Y ya... Y ya... Y ya... Nos matarán a todos. Sufrimos muchos daños. Bueno, esto ya lo haremos en otro momento. Pero ¿qué hace? No le he dado a esto. Vale. Hay otro puesto de avanzada ahí. ¿Dónde? ¿Dónde? Teníamos en el mapa. Hay que seguirla. ¿Dónde? No, tío. Vale, ya salió de... ¡Fajones! ¡Hola! ¡Ey! ¡El mismo! Estafa, Dios. Estafa, Dios. ¿Por qué nos habrán disparado los soldados españoles? Conocimos a un hombre al que no le gustó mucho nuestro acuerdo. Muy contrariado. Vázquez, creo que era su nombre. El supervisor está aquí. ¿Quién es ese? Esto... Monsieur Hopton. Si quiere que sus suministros salgan de la Luisiana, le recomendaría darle más protección. ¿Puedo sugerir que George lo acompañe? ¡Claro! Si lucha, la causa patriota se alegrará de contar con él. Lucharé por usted, señor. Por cualquier causa. ¡Qué barato se vende! Ten cuidado, Monsieur Hopton. Espero volver a verte. ¿Es tan barato? Ah... Monsieur Rusillón y yo os estimamos como clientes. Lo tendré. Los... Patriotas agradecen vuestro apoyo. ¡Bien! Bueno, la misión terminada. Solo he podido hacer bien una de las tareas que se nos han encomendado. Por aquí hay un cocodrilo. ¿Dónde...? ¿Eso es el coco? No sé bien dónde, pero por aquí hay un coco. No sé bien dónde, pero por aquí hay un coco. Esto quiere decir que aquí hay un... ...crangal. Aquí no hay huevos. Pues ya no lo hay. Estás ahí! No, no. Si no... No. 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 Si. Usi. No. 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 ¡Vuelve a no verle, ahi! ¡Vuelve a no verle, ahi! Por aquí no veo nada que pueda... ...interesarme. Si vieras estas, las veríamos desde lejísimas. Pero los nidos de cocodrilo no se ven. Los barcos llegan, hasta que hay pavos... ¡No, ahora mismo! ¡Oh, oh, oh! La puta, estos malditos cocodrilos... ...se regenera. O sea, cuando matas a uno al... ...al tiempo vuelve a aparecer en el mismo sitio. Entonces no estoy seguro donde está... O sea, que si escucho un poco de hilo... ...igual ya me lo he cargado antes. A ver, por aquí hay una escena... ...arromfa... Tampoco es una escena... ...van ahí arriba... ...eita hay una escena acuda... ...te lasí... ...h Yeeeeh. ah 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 Más o menos me hago la idea de cómo llegar, pero joder con la setita. Es que, me cago en suya, tienen más mala leche los que han hecho... No, estos han sido todos los juegos. Te ponen... te vamos a poner la atalaya ultra chunga. ¡No me he hecho nada! No había un nido de coca ni nada parecido por aquí. Estoy cerca de algún lado. Algún lado. La madre que me parió. Bueno. No, volvemos a pasar, no vamos a pasar. Apache Channel. No, 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 no. No, 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 no. 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 Una moneda de estas. Genial. Acabo por llevar la ropa de pirata. De pirata, de asesino. De asesino. Me voy a andar con chiquitas aquí contigo, eh. Los cojones. Vamos a dormir. Los cojones, eh. Me voy a andar con chiquitas aquí. Y... Joder, yo no he hecho lo que he hecho de mí, yo he hecho lo que haría un burlón, que asco, que gracias a los putos el burlón. Bueno, yo me juego algo que el padre de Avery se está muriendo, bueno, se está muriendo, no está muerto. ¿A qué le pega? Que se escucha el ruido de que le ha pegado algo, pero ¿a qué le pega? Vale, estás curada y te dejo aquí en mitad del pantano. No, no. Los cocodrilos esas me dan igual. Tú puedes, querida amiga. Ay, querida amiga, tú puedes. Qué cabronías eres, Avelín, hija. Yo no, yo no soy cabronías, Eva. Le pegas una paliza, le das una medicina súper fuerte y lo dejas en mitad del pantano. ¿Para qué te vas a molestar en hacer más? ¿Para qué? Si es fuerte sobrevivirás, si no, ¿para qué? Bueno, vamos a la cofradía. Bueno, cofradía, atiendo, llámalo como quieres. Bien asistarlo. Pues vale. Vamos allí. A ver si puedo entrar a mandar barquitos antes de empezar la misión. ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, oí... ¿Sabes qué ver? ¿Crees verdad muchas gracias? 010 m Myanmar. ¿Y con rosa? ¿Nos podemos ayudar a... Si yo puedo ayudar... Para que podemos ayudar... directors de la misión con el hombre. Entonces este como cojones Como cojones quieres Quieres llegar aquí Hijo, como Como cojones quieres llegar aquí Aquí hay otras escaleras Pero aquí como se llega Aquí no hay escaleras Estafa de juego Yo creo que más adelante Tiene que haber un traje especial En plan, mitad asesino Mitad dama Sustos de llevar a la pobre mujer Mitad asesino, mitad dama Uy Estaría chulo Te enseñaré lo que ocurrió realmente No contaba con esta Déjame enseñarte mi montaje Del erudito Si, pero tendría que encontrar Al ciudadano, ¿no? Sabes que te están mintiendo Sabes que te están mintiendo Efectos de ¿No hay una salvaje? Si no está aquí, lo he dicho que tenía que estar arriba, pero arriba en qué parte. Ahí arriba, seguramente. Mira, qué rando. Qué rando. Qué rando, joder. A ver, la escena suelta. Hostia, empieza con un gemido, empieza bien. Ahora era la mujer que estaba... Papá, yo no... ¿Por qué te fuiste? Me habría casado contigo si hubiera podido. Ya sabes que mi acuerdo con Madeleine eran negocios. Ella me convenció. Si la ley fuera diferente, no hay forma de que me perdones. No lo sé, papá. ¿Qué? ¿Se iba a casar con la... No, 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 no. Yo creo que confunde a la... Oh, sí, ¿no? Confunde a la... A la hija con la... Con la madre, porque si no... Si la ley fuera diferente... Está hacía un bombo, hija. Hostia, eso suena... Suena horrible. Suena jodidamente horrible. Suena horrible, hostia. Pues ya sé que eres mi hija, pero... ¡Ay, qué buena estás! ¡Ojalá! Dios mío. Me parece que es la misma entrada, sí. No pierdo el trabajo. Bueno, bueno. ¿Que puedo mandar barcos antes? ¿Que puedo mandar barcos antes? ¿Que puedo mandar barcos antes? Bien. Bien, 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 bien. Ahora hemos dicho que está bien. Alexander. Lo mandamos a Boston. El Dominica. Lo mandamos a Boston. Ahora el Júpiter. Ah, hielo. Adiós. Lo mandamos a Puerto Príncipe. No hay mucha ganancia con esto, pero... Y lo mandamos a Puerto Príncipe. Ah, vale. Qué susto, madre. Hostia. Qué susto. Me ha dado. Joder. Aveline. Aveline. Necesitarás que alguien te acompañe. Supongo que no te... Geralt. ¿Estás pidiendo acompañarme tú? Yo... Bueno... Oui. Sería lo mejor para poder mezclarte con ellos. Estrictamente por negocios. Por supuesto. Claro que sí. Pero... No demasiado estrictos. Claro. Madre mía. Claro. Adiós. 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 Cambiarte de ropa, padre. Adiós. A ver. La revolución. Pero qué noble concepto. Cierto. La guerra siempre es un buen negocio. Especialmente si no sucede en nuestro territorio. El buen gubernar español proporciona los bienes. Yo los envío a mis socios del pantano. Y ellos se ocupan de la... transferencia. Sin derramamiento de sangre. Para mí. Ah, Aveline. Adorable como siempre. ¿Qué tal está tu padre? Te estarudo como siempre. Espero poder verlo recuperado muy pronto. Debes permitirme, aunque sea un baile, para poder exhibir tu elegancia en ausencia de tu padre. Muy amable, Monsieur Maxan. Y si nos acercáramos bailando hasta tu socio de la bufanda azul, tengo un negocio que me gustaría poner en su conocimiento. Aveline. Aveline. Siempre tan seria. Lo contrario a mi hija, Marie Felicité. Marie Felicité. Vale. Vale. Soldado. Bajo el uniforme. No es un verdadero soldado. Te lo aseguro. Llevan dos veces que los reclutadores me han ofrecido ascenderme si sirvo en su unidad secreta. Pero no confío en ellos, no, señor. Buen chico. Ojalá tuviéramos más como tú, con la cabeza en su sitio. Buenas noches, señorita. Me resulta familiar. ¿Estuvo en la fiesta del gobernador la semana pasada? Siento no recordar su nombre. Es muy comprensible para un hombre con asuntos tan importantes como los suyos, capitán. Demos gracias por sus servicios a la colonia. Yo soy quien debe dar gracias, señorita. ¿Me permitirá expresarlo con un maile? Como guste, capitán. Le recomiendo que tenga cuidado, señorita. Hasta en esta encantadora fiesta, el peligro está presente. No todos los soldados son lo que parecen. Estábamos hablando de un hombre horrible. ¡Qué escandalosa! ¿Está aquí esta noche? Está, en estos momentos, sentado en una mesa apartada. Hasta la gavota, capitán. No pensaré ya en otra cosa. El baile después... Estamos buscando, pues... ¿Dónde estabas? ¿Con quién crees que debería casarme? Con quien baile mejor de nosotros. ¿Quieres que baile con todos vosotros? Acabaré agotada. Por favor, señorita, permítame ahorrarle las molestias. Solo es necesario que baile conmigo. Magifelicité. Creía que las chicas de San Maxan sólo tenían ojos para los gobernadores. ¿Ante quién estamos? Señorita, denos su nombre para saber cómo dirigirnos a la dama de más blanquetez del baile. ¿Blanca? No diría eso. Pero su complexión sí que es seductora. Por favor, señorita, permítame completar su lista de bailes. Nadie quiere bailar con la otra. Me temo que ya está llena. Esa chica es así. ¿Sabéis que prefiere estar en el almacén de su padre a venir a tomar el té? Nunca nos visita ninguno de nosotros. Uy. ¿Estás contigo sin decir algo? No es así. Segundo, ¿qué estáembola? Uy, mira, tiene que estar preparado con una madre. Esto es un abordo, ¿no? ¿Ahora qué? Vuelve a la otra. Señorita Señorita Vaya, me parece que el Minuet es el próximo baile, señor Vázquez Sí, sí Lo bailas con él Mátalo, mátalo Lo fácil es que sería clave la cuchilla en la espalda Nos retiramos de un lugar más discreto para hablarlo Sí, sí Detrás de usted No creo que sea el avión Sí, ha salido bien Venga ya Buenas noches, Supervisor ¿Supervisor? No Te equivocas ¿Qué? Un crimen inútil La Supervisor es la madre Hermosa muerte Ella Te hará sufrir Es que está claro que la mala es la madre desde un principio Madeline Quiero decir que la madre ¿Qué? 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 Madelaine. Aveline. No sabía que ibas a asistir. He venido a buscarte. ¿Cómo has podido? ¿De fiesta con tu padre en su lecho de muerte? Yo. Ahórratelo. Ya es muy tarde. Han muerto. Papá. No. Oh dios. ¿Y si la madre fuera de la supervisión? Esta, no la otra. Una de las dos. Yo pienso que es una de las dos. Ahí está la tumba de el pajode. Lo siento mucho. Pero tenías que saber que con tus circunstancias no podía dejarte nada. Por supuesto, mi casa sigue abierta. No hay un duro para... No me importa su testamento. Solo que han muerto. Su negocio está a mi nombre, pero considera lo tuyo. No hay leyes que valgan entre nosotros. ¡Joder! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues nada. Esto se ha terminado. No, no se ha terminado. Lo dejamos aquí. ¿Sí? Joder... Lo dejamos aquí, continuaremos en el siguiente vídeo, para ver cuánto porcentaje llevamos. Era un 75% al final del anterior vídeo. Y ahora su... 81% Ya se nos quedó un 19% para terminar el juego. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta ahora.